¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Completa la prueba contra el reloj en locura lanchera Aquí les dejo la ubicación de locura lanchera Hay algunos desafíos que yo no lo hice pero se los muestro en pantalla Bueno, los desafíos que yo no hice se haría Eliminación en Señor de la Sal, mejor conocido como Salpiconero Salado Bueno, este desafío solo es matar a 3 personas Y así concluimos con este desafío Podemos hacerlo en combate a equipos, dúo solitario, escuadrón, arena y tríos Como ustedes gusten El segundo desafío que es ¿Inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo? El siguiente desafío es ¿Inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo? Es el mismo que el anterior Pero ahora este nos pide que hagamos 10.000 de daño Y bueno gente, así concluimos con este desafío tan fácil Así es gente, así completamos este desafío Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós